Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Hanna Cornelius. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Hanna Cornelius. Nació el 13 de febrero de 1996 en Cabo Occidental, Sudáfrica. Hanna nació y creció en la ciudad de Stellenbosch. Era hija de Willem y Anna Cornelius. Además, tenía un hermano menor. Hanna y su familia vivían, digamos, bien en un barrio de clase alta. Su padre era funcionario político y su madre abogada, por lo que tenían sus necesidades básicas más que cubiertas. Los padres de Hanna siempre la alentaron a ser una persona amable y solidaria. Así que Hanna creció como una chica muy empática que siempre se preocupaba por los demás. Al llegar a la adolescencia, Hanna se destacó como una muy buena estudiante, siendo siempre una de las mejores de su clase. También le gustaba hacer muchas actividades además de la escuela, ya sean deportivas o musicales, donde se destacaba como una buena pianista y también era voluntaria en distintas organizaciones de ayuda social y humanitaria. Hanna hacía muchos amigos gracias a su personalidad. Siempre tenía sus días ocupados, ya sea por actividades extraescolares o simplemente para pasar el rato con sus amigos. Luego de terminar la secundaria, Hanna quería estudiar la carrera de Humanidades en la Universidad de Stellenbosch. Y luego de dar el examen de ingreso, fue aceptada en el año 2015. Hanna entonces se mudó a la residencia para mujeres de la universidad. Durante los siguientes años de facultad, Hanna se la pasó haciendo nuevos amigos y avanzando con sus estudios. Y es así que en el año 2017 conoce a Cheslin Marsh, un hombre de más o menos su misma edad por unos meses, quien estudiaba en la misma universidad. Cheslin y Hanna se hicieron rápidamente grandes amigos y comenzaron a compartir tardes de estudio y distintas actividades. Las semanas previas a los hechos, Hanna y Cheslin se la pasaron estudiando y preparándose para los exámenes de la facultad, por los cuales estaban muy entusiasmados de que terminaran para poder tomarse unos días de descanso y relajo. Y también salir a divertirse. Cheslin y Hanna no se conocían hacía mucho tiempo, pero se llevaban bien y podríamos decir que eran amigos. Hanna además usaba la red social Instagram para subir fotos de su vida, especialmente de sus viajes y la naturaleza que la rodeaba. Es a día de hoy que sí, visitan la cuenta, guión bajo Hanna Khor, pueden ver los saludos de despedida de diferentes usuarios de internet en su última foto. Solamente viendo algunas de estas fotos, cualquiera se daría cuenta de que Hanna era amante de la naturaleza y de los animales. De hecho, durante un tiempo en su vida, ella ayudó en una organización para el rescate de animales local. Hanna en serio quería ayudar a la gente. Es por eso que justamente se había anotado para estudiar humanidades con un enfoque en filosofía, literatura y lenguaje. A diferencia de su familia, quienes querían que fuera una abogada, ella decidió ir por algo más cercano a ayudar a la gente. Aún así, estaban muy orgullosos de la persona en que se había convertido y quien quería ser en un futuro. Era el 26 de mayo de 2017. Hanna y Cheslin, luego de estar varias semanas estudiando para los exámenes, decidieron esa noche salir a tomar algo a algún bar con sus amigos. Es así como pasaron gran parte de la noche bebiendo, jugando dominó y charlando. En un momento de esta noche, Hanna ya quería volver a su casa. Así que Cheslin se ofreció a acompañarla ya que no quería que vuelva sola. Por esto, fueron caminando hasta la residencia donde estaba viviendo Hanna. Una vez ahí, Cheslin se iba a volver a su casa. Pero Hanna no quería que Cheslin se volviera solo, así que se ofreció a llevarlo en su auto. Cheslin en aquel momento se manejaba únicamente con un skate y a Hanna no le pareció la mejor idea que se fuera solo a las 3 de la mañana. Así que insistió en llevarlo y él aceptó. Hanna tenía un auto, un Volkswagen City Golf Azul, que su abuela le había regalado cuando entró a la universidad. Es así entonces que parten en el Volkswagen para la casa de Cheslin. Cerca de las 3 y media de la mañana, Hanna para en una esquina para despedir a su amigo. Lamentablemente, ellos no se dieron cuenta de que 4 hombres estaban en ese momento merodeando la zona. Y es así como este grupo de 4 hombres se abalanzan sobre el auto de Hanna, abriendo las puertas delanteras y amenazando a Hanna y a Cheslin con cuchillos. En ese momento les pidieron que entreguen todas sus pertenencias. En un principio, Hanna ocultó las llaves del auto teniendo en cuenta que era un regalo de su abuela. Era el auto que ella usaba antes y le tenía mucho aprecio. También le dijo a los asaltantes que se llevaran todo, pero que le dejaran por favor el vehículo. Sin embargo, después de un rato de ellos buscando las llaves, la volvieron a amenazar con los cuchillos y Hanna tuvo que darles el auto. Como se puede ver en el video de una cámara de seguridad, uno de los 4 se fue del lugar una vez que los otros 3 ingresaron al auto. Los asaltantes estuvieron dando vueltas con Hanna y Cheslin arriba del auto durante varias horas. En un momento se bajaron todos junto a las víctimas para hacerles una revisión. Luego de esto pusieron a Cheslin en el baúl del auto y a Hanna en el asiento de acompañante. Otra cámara de seguridad esa misma noche muestra como uno de los secuestradores se baja en una estación de servicio e intenta sacar dinero con la tarjeta de Cheslin. Pero al parecer él le mintió con su contraseña y no pudo sacar nada. Esto ocurre a eso de las 4 de la madrugada, momento en el que se puede ver el auto entrando en la estación de servicio. Esta sería la última oportunidad que se tuvo de ver a Hanna con vida aquella noche. Fueron entonces a la ciudad de Cranefontaine, donde pasaron a comprar sustancias con un traficante de la zona. Luego se dirigieron a las afueras de la ciudad a un bosque. Sacaron a Cheslin del auto, lo hicieron acostarse boca abajo y le pegaron en la cabeza con unos ladrillos. Una vez entonces que creyeron que Cheslin había muerto, se fueron en el auto con Hanna. A partir de ahí se dirigieron entonces a la localidad de Botelary Road. Para este momento Hanna estaba en un estado bastante traumático y le estaba rogando a sus captores por piedad. Según uno de ellos, Hanna le ofreció tener relaciones sexuales a cambio de que la dejaran libre. De vuelta, esto es lo que dice uno de ellos. Como sea, Hanna esa noche fue abusada sexualmente repetidamente por los tres secuestradores durante varias horas. Luego de eso, asesinaron a Hanna a sangre fría, aplastándole la cabeza con una piedra de más de 30 kilogramos. Los reportes de la autopsia muestran una muerte dolorosa, no solo por la roca que le tiraron, la cual en realidad fue la que menos dolor le habría causado. Ya que según el patólogo que examinó sus restos en el Tribunal Superior de Western Cape, Hanna recibió un golpe tan fuerte que la habría matado casi instantáneamente. Lo peor es que además, antes de morir, ella fue apuñalada en el cuello con un cuchillo o un destornillador y sufrió importantes lesiones vaginales y cervicales, encontrándose arena dentro de esas áreas. Cheslin, por su parte, había sido dado por muerto y abandonado. Afortunadamente para él, había sobrevivido a los ataques, aunque estuvo inconsciente por varias horas. Una vez que recobró el conocimiento con el cuerpo todavía adolorido, intentó ir hasta la residencia más cercana para pedir ayuda. Finalmente, al llegar a una casa cercana, intentó pedir ayuda, pero los dueños le tenían miedo. Imagínense, el hombre estaba cubierto de sangre, de pies a cabeza. Las personas que vivían ahí pensaban que estarían vuelto en algo realmente problemático. Aún así, cuando vieron pasar a una patrulla cerca, llamaron su atención y ahí Cheslin fue atendido. Cuando la policía llegó al lugar, Cheslin les pidió desesperadamente que busquen a su amiga Hannah, que la habían secuestrado. Lamentablemente, para ese momento, Hannah ya había sido asesinada y su cuerpo fallado un par de horas antes de que Cheslin recobrase la conciencia. Gracias a su información, de todas formas, la policía sabía que los asesinos estaban en el auto de Hannah y comenzaron entonces a buscar el Volkswagen Azul por la ciudad. El auto fue divisado por varias cámaras de seguridad, así que se fueron preparando operativos policiales para arrestarlos. Increíblemente, los asesinos de Hannah no tuvieron suficiente con lo que habían hecho con ella y Cheslin, sino que siguieron ese mismo día robando y secuestrando a otras personas. Que a todo esto con el mismo auto, siguieron con el mismo auto. Alrededor de la 1 pm de ese día, los ya sospechosos de la muerte de Hannah toman por sorpresa a una mujer que estaba caminando de vuelta a su casa. El objetivo era básicamente el mismo que en un principio, robar dinero de su cuenta bancaria. Lograron sacarle dos teléfonos celulares que tenía encima, su anillo de bodas y 3.900 dólares del cajero automático. Consiguieron robarle a dos mujeres y secuestrar a una antes de que los oficiales pudieran capturarlos. De hecho, uno de los hombres se bajó antes de que pudieran ubicar el auto robado. Entonces, dos policías encubiertos divisaron el vehículo, vieron a los entonces fugitivos y comenzaron la persecución. En un intento por escapar, este grupo intentó entrar a una granja que, afortunadamente, tenía la salida del otro lado cerrada. Sin posibilidades de huir, en un desesperado intento, trataron de escapar cruzando un arroyo. Pero fueron detenidos por los policías antes. Así es que la policía atrapó a Geraldo Parson y Vernon Whitboy. Dos de los cuatro que habían atacado a Hannah y a Cheslin. Una vez detenidos, Parson y Whitboy, la policía no tardó mucho más en encontrar a los otros dos sospechosos. Nashville Julius y Evan Van Niekerk. Antes de seguir, hablemos un poco de los culpables. En total, tenemos a cuatro hombres encontrados responsables de los hechos. Y ellos son Geraldo Parsons, de 27 años, Vernon Whitboy, de 33, Nashville Julius, de 29 y Evan Van Niekerk, de 28. Todo esto al momento de los hechos. Whitboy es probablemente uno de los peores del grupo. A sus 32 años había llegado a tener dos hijos y, aparte de eso, una larga lista de crímenes conocidos. Muchas veces cometía estos crímenes para obtener dinero. Con eso, también había intentado pagar la manutención de sus hijos, además de ciertos vicios. Era un ladrón y no solo robaba a gente que se cruzaba en la vía pública, sino que también robaba en casas. Fue convicto, además de eso, por posesión de drogas y por escapar la custodia. Por otro lado, también era parte de la pandilla o banda de los números, que por si no la conocen, The Numbers Gang es una organización criminal que comenzó como una pandilla de prisión, con una de las reputaciones más temibles de Sudáfrica. Esta pandilla se divide en grupos o campamentos llamados 26, 27 y 28, los cuales también dentro tienen diferentes rangos. Y a los que no son pandilleros se les dice Wafies, que en parte significa mujeres. El segundo de esta banda es Parsons. A sus 28 años tenía tres hijos y su vida de pandillero había comenzado antes de la adolescencia como una forma de buscar protección, además de dinero. También tuvo condenas por robo y posesión de objetos robados. Por último, era parte de la banda de los números. Van Niekerk provenía de una familia abusiva y adicta al alcohol. Tuvo problemas desde una temprana edad y se volvió adicto a las drogas llegando a su adolescencia. Esto causó aún más problemas en su vida y lo llevó a la delincuencia como método para satisfacer sus adicciones. No tiene hijos y también es parte de la banda de los números. Por último, si el peor de todos era Whit Boy y esta lista está en orden, digamos, por la cantidad de crímenes cometidos, el que tenía el futuro más esperanzador de todos ellos era Julius, quien creció con padres amorosos y una familia que lo ayudaba. En algún punto de su vida conoció gente que no lo llevó precisamente por el buen camino y a partir de ahí llegó a cometer varios crímenes relacionados a las drogas y robos. Cabe decir también que este era un grupo de personas muy violentas. Durante los siguientes días, los cuatro sospechosos fueron interrogados por la policía. Algunos se negaron a responder las preguntas, pero Parson no tuvo problemas en contar todo lo sucedido. Según el testimonio de Parson, esa noche salieron con Whit Boy, Julius y Van Niekerk a ver qué encontraban. Y también dijo que no estaba en sus planes asesinar a nadie. Cuando se encontraron con el auto de Hannah estacionado, vieron su oportunidad e intentaron robarlo. La idea era nada más robar el auto y sus pertenencias y después dejarlos ir. Pero, no sabe por qué, decidieron secuestrarlos. Luego estuvieron dando vueltas con ellos en el auto, fueron a comprar sustancias e intentar sacar plata del cajero automático. Según Parson, él quería liberar a Cheslin, así que lo sacó del baúl, pero fue Whit Boy quien sugirió que había que matarlo. Parson dijo que no era necesario, pero cuando se quiso dar cuenta, Whit Boy lo estaba golpeando con ladrillos en la cabeza. Parson siguió con el relato y nuevamente apuntó a Whit Boy diciendo que él fue quien le dijo que Hannah les había propuesto tener relaciones a cambio de su libertad. Así que se dirigieron a las afueras de la ciudad y violaron a Hannah. Lo más curioso es que Parson le dijo a los oficiales que no se sentía bien violando a Hannah, porque él tenía esposa e hijos. Luego de unas horas de abusar de ella sexualmente en reiteradas ocasiones, él dijo que intentó convencer a todos de soltarla. Pero que nuevamente Whit Boy dijo que había que matarla. Agarró entonces una roca bastante grande y la arrojó sobre su cabeza. Luego de eso, utilizaron el auto de Hannah para seguir robando y secuestrando personas. Finalmente entonces, con este testimonio completo, más el del sobreviviente, el juicio se llevó a cabo en el año 2018. Parson, Whit Boy y Van Niekerk fueron acusados por homicidio, violación, secuestro, robo e intento de homicidio, entre otros cargos. Mientras que Julius, que solo participó en el robo del auto y después se fue, solo fue acusado de robo y secuestro. En su contra había decenas de evidencias y testimonios, incluidos el de Cheslin, que los identificó como sus agresores y los de Hannah. Así como también las mismas confesiones de Parson. Durante el juicio se determinó que las drogas no podían ser una excusa para sus acciones, las cuales habían sido precisas y planeadas. Ellos habían quemado objetos personales para evitar ser rastreados y también usaron preservativos para no dejar ADN en la escena de crimen o en el cuerpo. Claramente estaban conscientes de lo que hacían. Todos fueron hallados culpables de todos los cargos y fueron condenados finalmente a cadena perpetua Parson, Whit Boy y Van Niekerk. Mientras que Julius fue condenado a 22 años de prisión. Una vez que se leyó el veredicto anunciando que serían condenados, el público que veía el caso en primera persona comenzó a gritar justicia y aplaudir. Un dato triste para agregar es que la madre de Hannah, Hannah, fue hallada muerta en marzo de 2018. Su cuerpo fue hallado en la costa de Scarborough y si bien el hecho fue catalogado como un accidente, su esposo William contó que cree que Hannah decidió quitarse la vida. Ya que luego de todo lo sucedido, ella había perdido toda la fuerza para seguir viviendo. Hannah había ido a nadar como lo hacía a diario, pero esta vez por alguna razón se ahogó. Su esposo dijo que la familia había muerto con Hannah. Después de todo, les había costado mucho ir al juicio a escuchar lo que le había ocurrido a su hija, ya que sabían que debían sentarse a escuchar los hechos de aquella noche hasta el final. Y por supuesto que es algo terrible. A día de hoy, todos los responsables por la muerte de Hannah siguen cumpliendo su condena. Si quieren más información sobre el caso, hay un documental llamado Last Blue Ride de Hannah Cornelius' Story. Está en Paramount en Claro TV por si quieren verlo. No lo encontré ilegalmente, pero bueno. William y Hannah, los padres de Hannah, crearon la fundación Hannah Cornelius para ayudar a los niños de su área local a recibir educación y escapar de la violencia dentro de su comunidad. Uno de sus amigos, Tony, quien se convirtió en director de la fundación, le dijo al diario Sun Online lo siguiente. Hannah nunca fue una niña adolescente o adulta típica. Ella siempre fue inusualmente compasiva y empática, y profundamente conmovida por las personas que conoció, sus historias y sus luchas. La forma en que vio el mundo y luchó con su lugar y propósito en él fue paradójicamente madura e inocente. Hannah podía ser ingenuamente despreocupada e incluso descuidada a veces. Una soñadora, una idealista, distraída y curiosa. Pero no mucha gente vio sus luchas y su sufrimiento personal, que llevó con valentía y enfrentó sin miedo. Hannah amaba por completo, en primer lugar a sus padres y su hermano, pero también a sus amigos y, a menudo, incluso a extraños. Suspendió el juicio y buscó saber y comprender. Es fácil idealizar a los muertos, especialmente a los jóvenes, hermosos y trágicamente tomados. Pero Hannah realmente era todo lo que la gente dice que era, y más. Lamentablemente este caso es un poco agridulce, en el sentido de que claramente tenemos una resolución en la cual todos cumplen una condena. Digamos que se hizo justicia, pero es un caso desgarrador. La vida de toda una familia, todas las personas que la conocían, cambió de un segundo para el otro solamente porque se les ocurrió que iban a robar un auto y que después iban a violar a la dueña del auto y matarla. Porque sí. Déjenme sus opiniones abajo en los comentarios, quiero ver qué dicen, qué opinan, los estoy leyendo. Acá están los patreons y los miembros del canal, realmente muchas gracias a todos aquellos que me apoyan a través de esas plataformas y los que me apoyan acá en YouTube, por supuesto que también. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.